Para instalar la aplicación de WicShopper, búscala en tu tienda de aplicaciones, App Store o Google Play Store. Cuando encuentres la aplicación de WicShopper con el dibujo del carro de compras con azul y rosa, selecciona Obtener o Descargar. Abre la aplicación de WicShopper. Cuando la abres, te pregunta si quisieras permitir notificaciones o no. Elige Permitir. Busca Ohio Wic en la lista de estados y elige Accept. Ahora la aplicación pide el número de tu tarjeta de Wic. Si acabas de recibir tu tarjeta de Wic, puede tomar hasta 48 horas para reconocer tu nueva tarjeta. Si quisieras registrar tu tarjeta otro día, elige Skip en la cajita roja. Para registrar o cambiar el número de tu tarjeta luego, haz clic en las tres varitas en la esquina superior izquierda en la aplicación de WicShopper y elige Manage Cards. Para cambiar el idioma español, haz clic en las tres varitas en la esquina superior izquierda y escoge Settings. Toca debajo de Choose Your Language, escoge Español de la lista de idiomas y Save Settings abajo en la caja verde. Ahora hablamos sobre las características principales de la aplicación, escanear código de barras Mis Beneficios y Alimentos Permitidos de Wic. Después de registrar tu tarjeta, los beneficios disponibles del mes actual se muestran en Mis Beneficios. Compras recientes pueden tomar hasta dos a cuatro días para actualizar en la lista. Alimentos Permitidos de Wic te muestra la lista más actualizada de los alimentos permitidos en inglés y español. Esta lista muestra las marcas y tamaños de alimentos permitidos o no permitidos en el programa de Wic por cada clase de alimentos. Para escanear los códigos de barras, necesitas permitir que la aplicación tiene acceso a la cámara de tu teléfono. Después de hacer clic en Escanear código de barras, se abre la cámara de tu teléfono. Usa tu teléfono para escanear el código de barras de la comida que quisieras comprar. Si la comida es aprobada y disponible en tu tarjeta de Wic, sale color verde en tu pantalla. Si una comida es aprobada en el Wic, pero no la tienes disponible en tu tarjeta, sale color naranja. Y si una comida no es aprobada en el programa de Wic, sale color rojo. Es posible que la herramienta de escanear código de barras no funcionaría en las frutas y verduras frescas. Entonces, por favor, usa el folleto de alimentos autorizados en el Wic para saber sobre las frutas y verduras frescas aprobadas. Si crees que un alimento debería ser aprobado, pero no lo es, puedes usar la herramienta No Puedo Comprar Esto para informarle al programa de Wic sobre el problema. La aplicación también tiene recetas deliciosas, consejos de comprar y cocinar comidas saludables en Cooking Matters, trucos para aprovechar más de tus beneficios de Wic, una lista de los hitos de desarrollo para los niños y acceso rápido al sitio web wichealth.org. También hay una lista de las tiendas que aceptan la tarjeta de Wic y las oficinas de Wic en tu área y una sección para más ayuda.